Me encuentro en Miraflores, exactamente en el restaurante El Señorío de Sulco. Aquí la marca Panasonic presentó al reconocido chef peruano Flavio Solorzano, quien adelante se suma a esta familia de la marca como imagen exclusiva de la línea de electrodomésticos. Cuéntanos, ¿cómo te sientes con esta iniciativa de formar parte de la familia Panasonic? Feliz, feliz de trabajar con una marca más de tanto prestigio como es Panasonic. Y bueno, creo que para empezar estamos con un juguete lindo, que son la línea de microondas con tecnología Inverter. Y mira, voy a hacer la envidia de muchos cocineros, porque tiene las prestaciones de un horno profesional, de un microondas. En realidad es un horno microondas, eso habría que aclarar, porque lo demás básicamente que hay en el mercado son solamente microondas. Justamente hablando acerca del producto, ¿cuántos platos se pueden cocinar aquí para que la dama de casa también sepa cómo funciona, por ejemplo, este nuevo horno microondas Inverter Flight White? Para todo lo que representa y todas las funciones que tiene, que básicamente son estos tres aparatos en uno, el peso que se maneja es bastante reducido, no es nada pesado el horno. Luego, tiene una presentación súper sobria, lo cual también te permite poderlo instalar y combinar con cualquier tipo de decoración que tengas en tu casa. Luego, al abrirlo, tienes un interior bastante sobrio, al igual que afuera. Lo más interesante y una de las cosas más significativas en el horno, es que no hay plato, no hay plato giratorio, no hay motor, no hay ruedas, no hay plato que se quiebre, es simplemente esta base, la cual pasa simplemente un trapo y queda absolutamente limpio, totalmente. Al fondo, en este modelo que es el top, tenemos la función de microondas, por supuesto, pero a partir de esto, los microondas vienen a partir de abajo. Al fondo tenemos el ventilador que hace que el calor de la superficie se disperse por toda la cámara del horno, todas las paredes y la superficie del cielo, digamos, del horno, es de acero inoxidable, si te percatas aquí arriba, por ejemplo, tiene dos tubos bastante grandes que generan calor y gratinan el producto perfectamente. Con el ventilador de atrás podemos dispersar este calor y generar la misma sensación de un horno de convección, o sea, el calor es envolvente. Calor, aparte de las microondas con las que también puede trabajar de forma combinada, entonces así combinamos estas dos formas de cocción, los productos salen cocidos muy rápido y con la coloración que uno quiere, ¿no? La coloración que no hacen normalmente los microondas está la mayoría del sabor, por eso es que puede combinar estos dos elementos a la vez. Bueno, estamos calentando motores, pero a mucha velocidad y creo que van a haber muchísimas sorpresas. Ustedes creo que ya conocen mi estilo de cocina y ya saben más o menos lo que va a entrar en esta pequeña joya. Gracias por ver el video.